Toda mi familia aquí, mi tía, mi amigo, mis primos, gracias por venir. Esta canción se llama Flor de Té, está dedicada a los mineros. Sabemos que nuestra tierra siempre sufre esta tragedia tan fatal. En el norte tienen ellos suerte de que cuando se pasa algún accidente, no se mueren al tiro, ya que allá los terrenos de ellos es desierto. No se inundan de agua como aquí. Aquí hay un derrumbe inmediatamente entre el agua y la humedad, y nuestros mineros mueren inmediatamente. Este tema se llama Flor de Té y dice así. Flor de Té. Flor de Té, está dedicada a los mineros. Allí queda la sentidumbre cuando yo me voy al socavón, al socavón. María soña que cuando me toque un poco mejor. María se prepara para la fiesta de sufrir, y así siente el olor a la carnaval y comparsa. María, María, María bela que a tu anilla y le queda a mi lado yendo a la ciudad, a la ciudad. María, lo que sabes que hoy del cerro no bajaré. El tonal de las sirenas Su cuerpo lleno de sudor Al correr por las esquinas Me dicen que el perro me fue En la flor de té ¡Fue nadie! María llena todos los espacios de mi vida María se despide de mí con una sonrisa Allí queda la certidumbre cuando yo me voy Al socavón, al socavón María está en el fondo en el domingo mejor María se prepara para la fiesta del cumbre Y así siente el olor a carnaval y a comparsa María espera que algún día deje la mina para irnos A la ciudad, a la ciudad María no piensas que hoy del cerro no bajaré El tonal de las sirenas Su cuerpo lleno de sudor Al correr por las esquinas Me dicen que el perro me fue En la flor de té ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!